Así es que era Mario Carreño Una mañana feliz compuse un zonecillo particular Por el besito que me das dulce todas las veces al saludar Y desde entonces en el camino, en el trabajo y en el hogar Vibran las puertas de mi requinto para decirte con mi cantar Tú me fascinas porque eres dulce como el azúcar, como la miel Como tu nombre, como el perfume, como el aroma de mi café Tú me fascinas porque eres dulce como el azúcar, como la miel Como tu nombre, como el perfume, como el aroma de mi café De tus sonrisas hay yo ternura y en tus miradas encuentro amor Y en el conjunto de tu hermosura, de oscuro nota de una canción Por eso para que no te amargues y te conserve dulce mujer Con mi requinto y con mis cantares quiero de nuevo hacerte saber Tú me fascinas porque eres dulce como el azúcar, como la miel Como tu nombre, como el perfume, como el aroma de mi café Tú me fascinas porque eres dulce como el azúcar, como la miel Como tu nombre, como el perfume, como el aroma de mi café Con tus sonrisas hay yo ternura y en tus miradas encuentro amor Y en el conjunto de tu hermosura, de oscuro nota de una canción Por eso para que no te amargues y te conserve dulce mujer Con mi requinto y con mis cantares quiero de nuevo hacerte saber Tú me fascinas porque eres dulce como el azúcar, como la miel Como tu nombre, como el perfume, como el aroma de mi café Tú me fascinas porque eres dulce como el azúcar, como la miel Como tu nombre, como el perfume, como el aroma de mi café